Los ganadores son... Choy, cuando quieras, Choy. ¡Sí! ¡El Hijo del Ninja! 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 ¡Sí nos acompañó cantando esta noche! Muchísimas gracias, Chavana. Muchísimas gracias a todo el jurado. Y pues a todos los que nos estuvieron apoyando vía Twitter. A todos los fans. Y pues también a los fans de aquí de Denise. Muchísimas gracias. ¡Y a Denise y el Hijo del Ninja! ¡Ya son famosos! Gracias al jurado. Las calificaciones mañana en el telediario. No, no, si las tiene Choy. ¡Ah, perdón! Bien merecidas. Adelante. Aquí están las sumas de las estrellas. Bueno, se las dejamos a Josué Becerra. ¡No! ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¡Que la pasen bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades al Hijo del Ninja! ¡También a Denise! ¡Ahí están! ¡Ya llegaron! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡17! ¡19 el Hijo del Ninja! ¡18 Nariz Bola! ¡Y 17 Sanditos! ¡Pues ahí las calificaciones! ¡Gracias! ¡Esto fue Premios Fama! ¡Recuerda, recuerda!